Finaliza el partido aquí en el Barraza por la última jornada de las dos vueltas de clasificación regular con un empate entre el equipo mitológico de Club Deportivo Dragón y Municipal Imeño. Resultado que obliga al equipo dragoniano a disputar un partido de repechaje por la permanencia en la primera división ante el equipo Sonsonateco. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Los muchachos están conscientes, hoy lo demostraron, de dos partidos. Prácticamente ellos han demostrado que tienen capacidad, la calidad la tienen, hay que seguir trabajando en el aspecto mental, en lo anímico, con los muchachos. Es poco lo que se puede realizar, nada más hacer algunas variantes si va a ser necesario. De lo contrario creo que este plantel va a luchar hasta luego. Es para lo que a mí se me contrató hasta este día, seis partidos, salvar el equipo del descenso. Hace un mes estaba complicado esto, gracias a Dios. Ahora estamos cerrando este juego, pasando a la otra etapa, entonces yo pienso que algo importante se ha hecho. Sé que tenemos mucho que mejorar, pero en un mes pienso que lo hemos hecho. La actitud, hemos logrado objetivos como salvar el descenso y pasar a la otra ronda, entonces no estamos conformes con eso, queremos más. De esta forma se han expresado los interantes tanto de Club Deportivo Dragón como Municipal Imeño en este partido que marca el cierre de las dos vueltas de clasificación regular. Municipal Imeño avanza a la siguiente instancia de cuarto de final para enfrentar al Santa Tecla, mientras que Dragón buscará su permanencia ante Sonsonate en partido de repechaje. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la ciudad de San Miguel, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.